Diccionario. Arroba diccionario. Historiador. Es un sustantivo que se refiere a una persona que se dedica al estudio, la investigación y la interpretación de los hechos históricos. En un sentido general, el historiador se encarga de analizar, organizar y dar sentido a los eventos del pasado, utilizando diversas fuentes como documentos, testimonios, objetos y otros vestigios para reconstruir y comprender el desarrollo de las sociedades, culturas y civilizaciones. Además de registrar y relatar los sucesos, los historiadores también reflexionan sobre sus causas y consecuencias, contribuyendo a una visión más profunda de la historia humana.